...y el táctil extendido más, que según eso está. Ahorita que nos hace falta es echarle hule, porque veas cómo se va el agua. Y ahorita nos van a arreglar aquí y juntar la camioneta, porque también está floreando y mucho el agua. Es más feliz para tener. La han entretenido aquí el bróculi. Se les va retrasada, pero... Ojalá llegue el bróculi. Siembra aquí unas dos horas. Pero lo bueno es que en estas semanas, en unas dos horas la acaba todo. Se van a pasar todo. Como ellos también la ponen en un día todo en esto. En otros días que ellos... Y ya... Que es lo que vale con estos tipos. Aquí hay allá allá en la... Llega la plata, que es... Como ahorita... Este cuartos horas le voy a dar, ¿verdad? Como ahorita... Ojalá también que viene un safaralo. Echa la amnacina esa, para que se le vaya... Cuando hay un agua se va y... Y es la... Es la ayuda, pues. Como te digo que el... Este chorrito era... Es otro bañillo hasta afuera... Para la... Para la gente que quede ahí... Acuera ya está ahí... Están gastando... 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 Adiós... Están gastando... Lo más que arest, es repararlos... De la carretera... Para llegar al safo... Oh... ¿No has comprado? Assad... Nos hemos comprado. Sí su Picasso era un hermano... Yo estaba cerca de la casa, se lo compré, me lo cocieron y lo agarré, y es como un motivo que yo le puse a un barrio. A ver y vamos a ver esto ya. Lo más es decir que no hemos podido sacar nada, que le cociga tierra a otro lado, le vamos a acatarnos de que lado le vamos a meter. No, no. No, 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 no. Ahí le echamos la traya. Esta galera acá está en la dejo. Necesitamos comprarse un esto, mira.